No sé lo que tienes, es cuando te miro, se alegra mi alma y pierdo el sentido. A veces no como, al mirar tu cuerpo, a veces no como, al mirar tu cuerpo. Porque ese alimento, es mi gran tormento, porque ese alimento, es mi gran tormento. No sé lo que tienes, es cuando te miro, se alegra mi alma y pierdo el sentido. Muchacha bonita, no huyas del fuego, machita bonita, no huyas del fuego. Que te quedas luego, sin nada y solita, que te quedas luego, sin nada y solita. No sé lo que tienes, es cuando te miro, se alegra mi alma y pierdo el sentido. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. No sé lo que tienes, es cuando te miro, se alegra mi alma y pierdo el sentido. No sé lo que tienes, es cuando te miro, se alegra mi alma y pierdo el sentido. No sé lo que tienes, es cuando te miro, se alegra mi alma y pierdo el sentido.